El personal de salud que tiene contactos directos con personas contagiadas con el virus, al que se le domina de primera línea, fueron primero en recibir la vacuna contra el virus. En el departamento de Sorolá, el doctor Aníbal Chávez y la enfermera auxiliar Ana Pérez, ambos originarios del municipio de Santa Lucía de Atlán, quienes llevan más de 10 años en la institución, recibieron la vacuna. Pues la verdad que como la primera línea que están los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, pues en esta oportunidad se nos vacunó contra la COVID-19. Estamos ahorita en Santa Lucía de Atlán, somos el distrito 5, la cual respecta a los municipios de Santa Clara, Santa María, Chacayá y respectivamente Santa Lucía de Atlán. Por el momento muy bien, muy bien. Sí, por supuesto en el momento de recibir la vacuna, pues es una ligera molestia en el brazo, es muy natural, pero por el momento muy bien, gracias. Enfermeros y doctores al recibir la vacuna les llena de satisfacción y alegría, pues representan un aumento de inmunidad y significa tener mayor seguridad para realizar sus trabajos. Porque la salud es responsabilidad de todos, nosotros como salud pública estamos a la disposición de la población de mejorar la salud y en este caso la prevención. Gracias también al señor presidente de la República, de todas las gestiones y personal de salud, la ministra de salud, pues también queremos agradecerles de aquí de Santa Lucía de Atlán, porque hoy empezó la jornada de vacunación. En la fase 2 se atenderá a la población quienes se encuentran en riesgo con ciertas debilidades en su sistema inmunitario. En la fase 3 se incluye a las demás instituciones de gobierno que brindan el servicio a la población y en la fase 4 se incluye a toda la población en general, iniciando por las demás de edad hacia los 18 años. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.